Hola amigos, soy Oliver, los invito a ver a través de mi página www.olivercontigo.com el backstage de mis fotos, de mi nuevo CD, La Ruta Sin Fin. Chao. Cada vez que te veo, mi corazón late fuerte y se agita, siento una llama que arde muy dentro, cada vez que te veo, me gustas más, cada vez que me abrazas, me quedo mudo, no sé qué decir, no expreso esto que siento, cada vez que te veo, te apoderas de mí. Baila amor, venga conmigo, mueve tus caderas, en tus caderas. Baila solo, eso te pido, es el cha-cha-cha. Cada vez que me miras, fibra mi alma, parece irreal, cada vez que me besas, es como un sueño y no voy a despertar. Baila amor, venga conmigo.